Conoce y decidieron volver, volvieron por sus propios fueros. Estamos hablando de Antonio Atolini, analista político, simpatizante de Morena, por hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles del PRI Nacional, Juan Pablo Adame, miembro de la Dirigencia Nacional de Acción Nacional. Los tres bienvenidos de Nueva Cuenta. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a estar aquí en mi casa. Antonio, relájate, uno por uno. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. No se ve que traen los bríos y mi esposo. No, no se ve callado. Así es. Entonces tenemos muchas cosas que decir. Hay tanto que decir. Gracias por invitarnos. El tema principal es ir revisando cuál es su opinión en relación a este arranque legislativo y con lo que ha pasado en donde se han sumado legisladores a Morena, pues no nos resta más que preguntarles a Juan Pablo y a Paul si van a anunciar en este espacio o más adelante su adhesión a Morena. Porque todo el mundo se está juntando a Morena. No, todo el mundo no. A ver, primero, nunca tendrán esa noticia de mi parte y estoy seguro que de parte de Juan Pablo tampoco. Y qué lamentable que las notas periodísticas, que la agenda pública hoy esté marcada, pues por escándalos en las dos cámaras. Primero en la Cámara de Diputados, en donde un diputado proveniente de una alianza con Morena, que es Fernández Noroña, aunque ahora lo nieguen y digan que es del PT, contendió también con las siglas de Morena. Se pelea con el presidente de la mesa directiva, están llenos de dimes y directs. A ver, no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos. Y por el otro lado, en el Senado de la República, en donde primero vemos a Morena votar en contra de la licencia del senador, gobernador Velasco. Dos horas y media después, perdón, votan en contra y todos los amlovers, empezando por el que tengo a la izquierda, empiezan en redes sociales a comentar ya llegó la cuarta transformación, ahora el Senado de la República sí representa el sentir de la ciudadanía. Dos horas y media después votan a favor. ¿Quién sabe quién les habló en ese momento durante esas dos horas? Seguramente su jefe de la Colonia Roma en esta división de poderes que iban a respetar. Les tira línea, votan a favor y luego nos enteramos que votaron a favor precisamente para poderles dar el verde la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, hoy escuché al gobernador, senador en una entrevista en la mañana que decía es coincidencia que haya sucedido el mismo día la votación de la licencia. Pero en política no hay coincidencia. No, bueno, y ya lo dijo el Partido Verde. Entonces, ¿qué estamos viendo, Héctor? ¿Qué estamos viendo, Blanca? Lo mismo de lo que se quejaron tanto tiempo. Yo no estoy en contra, ojo, de las alianzas electorales, de las alianzas políticas y legislativas, siempre y cuando tengan una agenda. Nos sumamos por estos puntos, porque vamos a defender esto. No, se sumaron por un pragmatismo político total. Bien, cerramos por este momento. Juan Pablo, tu argumento. ¿Te sumas o no a Morena? No, por supuesto que no me voy a sumar a Morena. O sea, creo que eso está más que dicho. Pero lo que genera desilusión, lo que genera desesperanza, son estas actitudes. Porque los ciudadanos están cansados de ver a políticos que se ponen de acuerdo entre ellos por una simple curul, por un escaño, por prebendas, por comisiones, o sea, por beneficios personales. ¿A cambio de qué? Pues de traicionar sus ideales, de traicionar su propuesta, de traicionar lo que van diciendo en campaña. Eso es de lo que están cansados los ciudadanos. Y aquí está el claro ejemplo. Yo sí creo que hubo un mandato el primero de julio, que las cosas cambiaran, que se dieran de manera distinta. Y ahí están sus 30 millones de votos. Esos 30 millones de votos tienen una gran responsabilidad y han traicionado el día de ayer a esos 30 millones de votos. ¿Por qué? Porque desilusiona, porque genera desesperanza el que veamos que Morena, pues ahora se va con el Partido Verde, ese Partido Verde que de veras, pues ¿quién lo quiere? O sea, si hacen una encuesta entre los partidos políticos... Bueno, lo quería el PRI. Y ustedes también lo querían en su momento. Y lo que hemos visto, Blanca, ha estado en el verde, ha estado en el PRI, y ahora está en Morena. O sea, los ciudadanos ven al verde y de verdad lo quieren, y ahora sí, ustedes se tragaron ese sapo. Y se llama Morena. Y se llama el verde. Mira, creo que es curioso que realmente lo que sucedió el primero de julio no haya logrado transmitirse de manera correcta a los representantes de los partidos locales de Guanajuato y de Yucatán. Porque es bien interesante y ese es su papel. Ya te pensé que la soberbia se había terminado, dar la lucha por los enmarcados políticos. Claro que es su papel, pero lo que olvidan, y lo que la gente sí vio, es que ayer en la Cámara de Diputados, en la primera sesión de esta nueva legislatura, Pablo Gómez presentó la iniciativa para eliminar el fuero, es decir, la inmunidad procesal a los servidores públicos. Que Germán Martínez, senador de la República, presentó una iniciativa para poder garantizar seguridad social a la población LGBT. Esas eran las dos primeras iniciativas que el movimiento de transformación nacional Morena presentó en las cámaras. Ese es el enmarcado que realmente habla de cómo vamos a transformarle la vida a la gente. Pero esas iniciativas no estaban ya, ya las había presentado el PRI en su momento y el Partido de Acción Nacional. Bueno, esas iniciativas que son presentadas y que están en la congeladora y que no han sido desahogadas... Cuéntanos por qué sí a Manuel Velasco. Yo no te interrumpí, Juan Pablo. Lo que pasó con las iniciativas... Pero por qué sí al verde. Lo que pasó con las iniciativas que no se lograron destrabar, cuando ellos conformaban una mayoría legislativa, ahora se presentan como la primer prioridad legislativa. Además de la licencia. Lo que parece que no entiende ni Paul ni Juan Pablo como representante de los partidos de minoría es que se hace política. Después de 18 años en los que todos los arreglos populares... La política se hace de la mala, oscurita, acuerdos raros. A ver, ¿por qué no plantearon una agenda? Ahora sí vamos a hablar de qué tipo de política. Primero Juan Pablo dijo quién quiere al verde. Solo le quiero decir que más de dos millones de personas en México votaron por el verde. Llegaron a la presidencia. ¿Cómo llegaron? Espérame, votaron seguramente por una agenda medioambientalista, por algunas propuestas que tuvieran. Por alguna razón alguien votó por el verde. Bueno, defiendan al verde mientras. Si esta agenda de propuestas, esta agenda legislativa que quiere impulsar el verde fuera sobre la mesa para poder entonces negociar con la mayoría para sacarlas adelante, puede ser válido, por supuesto. Parece que no entiende. Construir mayorías. Pero aquí construyeron una mayoría por el poder mismo. Bien, Blanca. Por agarrar la Junta de Coordinación Política. Bueno, Paul, es que si hay algo... No estaba de eso cansado. Vamos a darle la voz a Blanca. Por favor. Pero es su programa. Gracias a mí. Gracias a ustedes. Oigan, ya estamos hablando de lo que pasa y de lo que está pasando ya en la Cámara de Diputados ya pusieron muchas iniciativas. ¿Cómo va a ser el papel de Morena ahora que es mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para darles también voz y voto a otros partidos que hoy son minoría donde ustedes muchos años no fueron? Bueno, pero es que... No van a arrasar. Hay que entender también los procesos y poder revelarle a la gente que sí lo entiende, pero que aquí en el discurso público siguen luchando por hacer parecer que no es así. Si algo fue la construcción de una mayoría oculta en lo oscurito, cupular, que se impuso por encima de las minorías, fue el Pacto por México. Y eso no lo va a hacer Morena ahora. Pues por supuesto que no. No, 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 no. Espérame, espérame, espérame. El Pacto por México se hizo en la oficina de Murat. A ver, el Pacto por México fueron reformas que se consensaron con otros partidos políticos que el 2 de diciembre las presentó el presidente Peña. No mientas. Con las demás fuerzas políticas. No estoy mintiendo. Estás mintiendo. Pero aquí en el financiero lo dijeron. Es que estás mintiendo, Paul. Se sentaron las fuerzas políticas para llevar una agenda en común. Este señor era legislador. Se sentaron nueve hombres. Este señor era legislador y aprobaron en gran mayoría las reformas. ¿Qué tiene de malo que sean viejitos? Es que me estás hablando de la norma. Era un congreso constituido. Era la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se les olvida el arreglo cupular que durante la transición se hizo en la casa del presidente. Yo termino el argumento, Antonio. Claro, lo termino y me permitan nada más expresarlo porque al parecer que la minoría aquí soy yo porque aquí los gritos tratan de ahogar el argumento. Y el argumento es, el Pacto por México se construyó en la oficina de un alto piso de reforma durante los meses de la transición y llegó y se reveló a la opinión pública el 1 de diciembre con la firma de dirigencias que dentro de sus propios partidos fueron reclamados por no haber sometido a la evaluación de sus militancias. Esa construcción de mayorías no se ha hecho en Morena porque el proyecto se sometió a votación el 1 de julio y eso es lo que ganó. Paul parece no entender que al asumir y adherirse a Morena hay un proyecto detrás por el cual los diputados y senadores están... Voy a asumir, fíjate que importante, primero... Vamos con Paul, después con Juan Pablo. Te agradezco mucho que me des la razón después de tantos meses de no haberlo hecho. Justamente estás diciendo que las alianzas, claro que se valen siempre y cuando lleven una agenda en común y al final dices, esta gran alianza que se creó con el Partido Verde se asume, estamos asumiendo que la crearon para empujar una agenda legislativa. Esa es la gran diferencia con el Pacto por México. Se sentaron las demás fuerzas políticas, pusieron sobre la mesa el papel, arrastraron el lápiz y llevaron a cabo reformas estructurales con la fuerza de todos los grupos parlamentarios. ¿Sigues defendiendo el Pacto por México? Son 14 reformas estructurales de las cuales tu presidente electo solamente quiere cancelar una que no nos ha dicho qué parte quiere cancelar de la reforma educativa, de todo lo que conlleva y dos, revisar los contratos de la energética. De las demás, yo no lo escuché quejarse. Juan Pablo, yo quiero hablar de lo que le importa a la gente, porque es la pregunta de Blanca. Tú nos dijiste qué otras propuestas se dieron y creo que es importante decirle a la gente que está cansada de los gasolinazos, que está cansada de tener que pagar cada día más por el precio del combustible, que el Partido de Acción Nacional ya puso sobre la mesa el día de ayer como la primera propuesta, la primera iniciativa, el mecanismo para que se pueda dar atrás al gasolinazo, para que se pueda dar un impuesto especial el cual sea reducido y por lo tanto, tu ciudadano, pues puedas tener mucho más dinero en tu bolsillo. Eso se trata. Eso es agenda. Esa es la agenda legislativa que puso el PAN y que tenemos ahí en la mesa. Pero además, termino con esto. No lo dejan hablar. ¿Cuál es la discusión? Pues lo de Velasco, lo del Verde, la unión de estos diputados kiwis que le puso Nacho Lozano. Desgraciadamente es la discusión. Pero hoy lo que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa es cómo le hacemos para así bajar el precio de la gasolina y por eso el PAN puso ese primer tema el día de ayer en las cámaras de diputados y de senadores. Y contestando tu pregunta, Blanca, cuando Acción Nacional o el PRI o cualquier otra de las fuerzas políticas ponga frente a la mesa una agenda legislativa que ponga en el centro de la prioridad las necesidades de la población vulnerable que durante 18 años, cuando fueron gobierno y conformaron mayorías legislativas, porque está medido, de veras que la gente... Oye, pero ahí está la propuesta. Hay urgencia de que ustedes ya voten eso. La gente sabe que era el PRI y el PAN como la gran máquina planadora que eran en el Senado y en la Cámara de Diputados para que lograron desbloquear muchísimas cosas. Votaron en contra de algunas cosas en particular, ustedes se absurdiaron en otras. Ahí está la historia legislativa del PAN. Hay que entender, y eso yo creo que es el enmarcado más importante, que después del primero de julio, la lógica de asociación entre las fuerzas políticas es distinta. ¿Por qué? Porque por primera vez, el primero de julio, además triunfó el primero de julio, sí hubieron dos proyectos. Ese proyecto que existe, que es el proyecto de transformación, que la Cámara necesita a la mayoría para poder impulsar, y que a todas luces a la gente se le dijo, es el Tren Maya, es el Tren Sísmico, son las refinerías, es bajar el precio de la gasolina, se puso a discusión, muy a diferencia de lo que el Pacto por México... Oye, el Tren Maya no se puso en la campaña. El Tren Maya no se puso en la campaña. Me quedo con asumir cuál es la agenda. El Tren Maya no se puso en la campaña, por favor. Ahí está, la ley de ingresos nada más. Tú sabes, Héctor Blanca, se vota ya este semestre. Atrás al gasolinazo, éntrenle como morena. O sea, lo van a hacer o no, hay urgencia de votar. Pareciera como si esto es una novedad. Tenemos cuatro minutos, porque nos tenemos que ir, y si no, Víctor, el que viene sin línea, nos va a correr de este estudio. Pero bueno, en cuatro minutos, menos las conclusiones, un minuto cada uno. Por favor, Antonio. O sea, nada. Bien, lo que viene, la parte del... ¿Cómo le hará? Hemos entrevistado a Osorio, hemos entrevistado a René Juárez. Exacto. No, dicen que serán una oposición inteligente. Responsable. No descartan que haya mayoriteo, pero estarán argumentando. ¿Cómo será? Ya cambié el nombre. Y que ojalá escuche la mayoría. Cambiando el nombre. La verdad es que, a ver, en los números, y yo escuché la entrevista que le hicieron a René Juárez, el coordinador, en los números, pues nos pueden mayoritear. Esa es la realidad numérica de la Cámara. Yo lo que esperaría de la mayoría del Partido Político Morena es que sepa escuchar y se sepa sumar cuando sea por el bien de México. Que escuchen argumentos. Porque así como fueron opositodo cuando eran minoría, espero que ahora no se opongan a absolutamente todo lo que plantea nuestro partido cuando la razón nos asiste. Antonio, un minuto. Entiendan una cosa, Paul, Juan, sus partidos políticos perdieron la elección. Sus propuestas legislativas, su idea de país, los proyectos que traían sobre la mesa, lo que le ofrecieron a la gente y por lo cual la gente votó, les dieron los peores resultados electorales en su historia. O sea, sería ir en contra del mandato popular si piensan que Morena va a hacer concesiones de su propio proyecto, porque a diferencia de lo que ustedes pusieron... No son concesiones, se llama democracia. Claro, el mandato popular le dio a Morena en el Senado. El no escuchar a los demás. El mandato popular le dio a Morena la obligación legislativa, política, histórica, moral de impulsar un proyecto de transformación después de 18 años de ustedes. O sea, cualquier buena idea que venga de otro lado, por mandato popular, no la vamos a escuchar. Mira, esa es la idea. Muy bien, a ver, el PAN es un partido de ideas, es un partido de propuestas, pero además es un partido que le da la cara a los ciudadanos. ¿Asumimos nuestra derrota del primero de julio? Sí. Pero hoy, ya que pasó la elección, les ponemos propuestas serias que puedan transformar al país y en donde pongan al centro a la persona. Eso es el PAN, eso seguirá siendo el PAN, por eso ayer pusimos el tema de la gasolina y por eso ayer nos opusimos a Manuel Velasco. Así de claro. Muy bien. Perfecto. Pues nos vamos porque... Exactamente. Pero aquí estaremos cada 15 días. Si nos invitan. Según el... No, yo creo que después de hoy ya... Según el... Gracias. Solo respétense entre ustedes. Nos respetamos mucho. Pero a ver, es que en democracia se debe de debatir... A ver, y ya después podemos hablar de otras cosas. Sí hay que darnos nuestro espacio. Yo les pido que tengan un fin de semana de mucha oración. Si así va a ser la Cámara de Diputados y el Senado de la República, de mucha oración. ¿Qué estarán pensando los ciudadanos? Les recomiendo a mi amigo Paul y a mi amigo Juan Pablo, mucha oración. Necesitan un periodo de reflexión. Serenarse. De serenarse para entender que las cámaras ya funcionan distinto. Pero nunca se tragó. Ahora ya... Oye, pero ya vino la Constitución Moral. Nunca se tragó el sapo. Mucha oración. Cambió de tema. Eso les deseo. Se tragaron el sapo del verde. El de votar primero a favor o contra. Yo oro por el bienestar de sus almas. ¿A Manuel Velasco? El tucán del verde. Ahí se le oras. Ya te lo dije una vez. Hay varios que se empezaron a decepcionar. El problema no es el señor Velasco. Una oración no de Velasco. Lo que lo hizo compadre. Denle tiempo. ¿Con qué partimos salió el sapo del verde? Con el PRI. Mira, Toño. Te lo juro. Dale tiempo. Te va a decepcionar a ti también. Él sí se va a cambiar de...